... Habilitarán la travesía urbana. El Gobierno Provincial, desde la Dirección Provincial de Vialidad, habilitará el primer tramo del proyecto Travesía Urbana Posadas, que se desarrollará sobre la Ruta Nacional 12. Crearán Banco de Tierras. El Consejo Deliberante de San Vicente aprobó la ordenanza que permite la creación de un banco municipal de tierras, cuyo objetivo es la adquisición de tierras para dar soluciones habitacionales. Fumigan pasos fronterizos. Ante el conocimiento de brote de dengue en Paraguay, el Ministerio de Salud Pública y la Junta Interna de Ate Migraciones coordinan trabajos de fumigación en todos los pasos de la provincia. Vuelve la fiesta de la Navidad. Se realizará durante dos fines de semana, de diciembre, del 6 al 8 y del 13 al 15, además de las carrosas y decoraciones acoranas. Jorge Jairo, Chango Espaciú, Jorge de Ratosky y los niños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!